El Fondo Monetario Internacional urgió nuevamente a El Salvador a eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal, señalando grandes riesgos asociados al uso de la criptomoneda para la estabilidad e integridad financiera y la protección de los consumidores. Los directores ejecutivos del FMI instaron a las autoridades a limitar el alcance de la ley Bitcoin, eliminando su calidad de moneda de curso legal, señaló la institución en un comunicado, que especificó que algunos directores también manifestaron su preocupación sobre los riesgos asociados a la emisión de bonos respaldados por Bitcoin. El Salvador se convirtió en septiembre en el primer país en hacer del Bitcoin una moneda de curso legal, junto con el dólar estadounidense. Su economía ha estado dolarizada durante dos décadas. El país está preparando la emisión de mil millones de dólares en bonos, la mitad de los cuales se utilizaría para comprar Bitcoin. El gobierno apuesta a que la exposición de las ganancias del Bitcoin atraerá a los inversores, que recibirían un rendimiento en dólares del 6,5%, mucho más bajo que lo que el mercado cotiza actualmente para una deuda pública salvadoreña similar, cercana al 17%. En su comunicado, el FMI también advirtió que en los actuales niveles de gastos en la deuda, la deuda pública de El Salvador podría aumentar hasta cerca del 96% del PIB en el 2026, lo que calificó como una trayectoria insostenible. La semana pasada, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en Twitter la compra de 410 bitcoins, más por un valor de 15 millones de dólares, lo que se suman a los 1.220 bitcoins comprados desde el año pasado por el gobierno. El presidente Bukele ha sido criticado por la oposición por haber dado curso legal al Bitcoin en la economía salvadoreña, que según el Fondo Monetario Internacional, este 2021 crecería un 10% y un 3,2% para este 2022. Para Noticias 12, Luisa Centeno.